Enfermo de Ardiles, se hacía grabar los partidos de Ardiles y después cuando jugaba en Inglaterra, con Villa, y después los miraba. Bueno, indirectamente por un accidente de ese fútbol y por una decisión de él equivocada, murió muy joven. Estrella máxima de esta banda, con un líder muy admirador un líder que tenía sangre brasileña, tiene sangre brasileña y muy admirador de la ciudad de las 365 iglesias. Dicen que tiene, ¿no? ¿San Pablo? No, Bahía. Ah, Bahía. Dicen que tiene 365 iglesias. Dice una por cada día de año. Pero bueno, ponele. ¿La banda comenzó en Brasil? No, yo no... Mariana, no contesto preguntas, no puedo contestar preguntas. Editalo, editalo. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Igual algunas cosas tendrías que permitir, así como... Creo que bien rumbeado, pero me... La religión de ese líder de él, buen jugador de futbolera, centro delantero, desciende del rey Salomón y de la reina Saba en el África. Los judíos africanos, negros. Estaba más perdido que el turco en la neblina este muchacho en este momento. Porque ya... Y lo que pasa es que ahí metiste uno que cambió de plano, que el accidente, que ardiles. Es bravo, porque ya metiste... Y sí. Te corre el tiempo, Sárate. Haile Selassie, Etiopía. Me estás haciendo sufrir, me estás haciendo sufrir de una forma. ¿Qué estás diciendo? No, no, no. Me encantó. Te quiere hacer perder a toda cosa. No lo vas a sacar, ya está, no lo vas a sacar. Porque te mareó mucho. Te mareó, me llegó. Te mareó. El primer tema es un tema ritualista. Sí, basta. Listo. 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 Basta, dice Mariano también. No, porque ya es súper fácil si sigue. A mí la única banda que se me ocurre... No, no... ¿Viste? Lo sacó, te dije. Ya está. Ya está. Sabías. No creo. Dale. Dale. Cerugina. ¡No! Los jamaiquinos de Cerugirán, señores. Jajaja. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!